El sonido de lo terrorado de un piano sucio no paga el ritmo El himno que en secreto canta a un migrante fuera de casa La risa de los borrachos que despierta a los vecinos Babullan los gatos, tristeza en la terraza La sirena de un carro policial es cotidiana Los índidos de zombies, soldados de los narcos Una jauría de perros se disputa el liderazgo El rato que deja la noche sin oro por la mañana La rabia ebeja que suena, ya solo y sin deferencia El cielo que inesperado, que salga en la tormenta El viento que llora, hojas, se casi las esparce Pisa la cucaracha, se la culenta Los pasos de los tacones, abuso su la ramera El tic tac del cucu, el insomnio de cualquiera La resonancia de un man en una cuata aledaña Menos que no ensorten, ya la vez son una colgena La pastosa voz de un indigente que pide plata Campanas llaman a visa, ingresionidos de ratas El canar que glorifica a toda la figura del fútbol El mismo que hipnotiza al público con propaganda Padillán que en el teléfono es la mano de una niña Un niño que insolente que es el regalón de papi Mami que no contenta, su cría regaña La vida viviendo a gritos, que coja papel y lamis Otra vez Otra vez Reina la tarde Reina la tarde A mi alrededor Armandole Milario Sampián La vida Reina la tarde Reina en la venida, dejando su huella en ella Rubilizando el carácter pálido de su fachada Contrazos tipográficos, colores que chorrean bandoleros sigilosos van haciendo de la suya, la pota hacinada en su sala de espera, pacientes con dolencias y lesiones de su emergencia, adornan un paisaje trágico y morboso, entretanto el cirujano va brillando por su ausencia, pero no están bajo vaca por el frío los incasa, duermen entre aracos y cartones andrajosos, otros encienden fuego en la caleta del río, fuman cenizan pipa y beben licor de petaca, es junio y el pima ya no se han curajos de pato, manes escarchao, los patos y los asfaltos, marchita la jardinera que no riega la muri, escarba la basura, un perro de pura viento, la ayuda pierde el tiempo con los hippies de los parques, mientras en sus paraderos asaltan a las ancianas, no se avergüenzan de golpear a los manifestantes y llenar el calabozo con vendedores ambulantes, un amigo en el camino que solo reparte partes, ellos usan sus trajes elegantes de oficiales, hechas a sus medidas se amparan en sus leyes, protegen sus franquicias en los parais oficiales, well, boom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!